Bahía San Blas, amigos pescadores, recorremos mil kilómetros y nos vamos al paraíso del pescador de la mano de Pablito Cerletti, de casa de pesca El Corbinero, ahí ubicado a metros de la orilla del mar, que tiene absolutamente todo lo que necesita en cuanto a carnadas, equipo de pesca, asesoramiento, y bueno, ahí se cruzó un poquito a la playa de Canto Rodado para tomar estas imágenes de lo que es septiembre con un inicio de temporada espectacular, muchísimo pique a tiro de caña, sobre todo mayormente la pesca de pescadilla, que es la especie de verano que primero se la suele pescar, así que un inicio de temporada espectacular, bueno, si necesitan alguna carnada, o equipo de pesca, o asesoramiento del pique, pueden comunicarse con Pablo, le dejamos los teléfonos, ellos siempre le van a estar dando la posta de cómo está el pique, empleando equipo de lance de 3 a 4 metros, plomada de 100 a 150 gramos, línea con dos anzuelos, encarnando con anchoa o camarón, la pesca se está dando muy bien en este comienzo de temporada en el paraíso del pescador. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!